Noticiero Ciudadanos Los Estados Unidos se retira del Acuerdo de París Amigos, amigas televidentes, muy buenas tardes Qué gusto que nos acompañen a esta hora En la emisión central de su Noticiero Ciudadano De este viernes 2 de junio Bienvenidos y bienvenidas, empezamos La mañana de este viernes se realizaron allanamientos En varias viviendas de tres ciudades del país Como parte de las investigaciones Que lleva adelante la Fiscalía General del Estado En los casos de actos ilícitos de la empresa Odebrecht El presidente de la República, Lenín Moreno Indicó que su gobierno presta todo el respaldo A la función judicial en la lucha contra la corrupción Cinco personas vinculadas con los presuntos actos de corrupción De la empresa Odebrecht Fueron detenidas durante los operativos de allanamiento Realizados la madrugada de este viernes 2 de junio En tres ciudades del país Según lo informaron las autoridades de la Fiscalía General del Estado Con el rigor técnico y el respeto a las personas detenidas Y en estricta observancia al debido proceso La evidencia para tomar estas acciones Confirman que los detenidos y las empresas allanadas Formaban parte de una trama de crimen organizado Que involucró y tuvo como eje central a la empresa Odebrecht De igual manera la fiscal subrogante Tania Moreno Indicó los resultados obtenidos durante los operativos de allanamiento realizados Dentro de la operación Odebrecht Fiscalía General del Estado Conjuntamente con el apoyo de la Policía Nacional del Ecuador Efectuó algunas diligencias en tres ciudades Quito, Latacunga y Guayaquil Tenemos que en la ciudad de Quito Se efectúan tres allanamientos Una en un hotel donde se encuentra Y se incauta una caja fuerte También en una empresa Donde obviamente se incauta y se levanta Documentos relacionados con la empresa Odebrecht En el domicilio Efectuado aquí en el allanamiento en la ciudad de Quito También se encuentran más documentos También relacionados obviamente a esta empresa En Guayaquil Encontramos en un domicilio Cinco cajas fuertes Las cuales Al realizar la extracción Obtenemos 170 mil dólares en efectivo También se incauta en este domicilio Joyas por un valor alto Así como también vehículos de alta gama Encontramos armas Obviamente sin el permiso correspondiente En otro domicilio En la vía a la costa Encontramos carpetas Y un cheque De la empresa Odebrecht Por el valor de 200 Perdón De 980 mil dólares Por su parte El vicepresidente de la república Jorge Glass Confirmó que entre los detenidos Está uno de sus familiares Y recalcó que la justicia Debe investigar a todas las personas involucradas Este es un momento en donde La justicia debe investigar Y debe investigar todo a profundidad Nadie está por encima de la ley En nuestra revolución ciudadana Lamentablemente según la información que tengo Porque tampoco tengo más información Hay un familiar Mío Que está siendo sujeto de investigaciones Una vez más Como he actuado toda mi vida Que se investigue Que se investigue todo Y que se aplique la justicia Como tiene que ser De igual manera Mediante su cuenta de Twitter El segundo mandatario indicó Que la justicia investigue Y sancione todo En la revolución ciudadana Nadie está sobre la ley Seguiremos combatiendo Corrupción de Odebrecht Durante la instalación De la sesión del gabinete ampliado El presidente de la república Lenín Moreno Indicó que su gobierno En sus esfuerzos Para luchar contra la corrupción Ha ofrecido toda la ayuda necesaria Para que la fiscalía Investigue toda la trama Del caso Odebrecht Odebrecht Inmediatamente manifestamos Al señor fiscal Que es el que tiene la información Nosotros le ofrecimos Todo el contingente Toda la ayuda Que habíamos comprometido Desde el comienzo Por parte del gobierno nacional Yo había manifestado En mi mensaje a la nación Que iba a haber una lucha frontal Contra todo tipo de corrupción Y esta es una forma de comprobarlo La única manera de lograr Que exista Independencia de funciones Es que de parte del ejecutivo Se dé a cada una de las instancias Toda la libertad Para que puedan actuar libremente Y eso es lo que ha pasado En el caso del señor fiscal El señor fiscal fue a Brasil Obtuvo la información Nos la transmitió la información E inmediatamente El gobierno inició las acciones Creo que esto Da prueba certera Prueba cierta De que no estábamos hablando En el aire Estábamos hablando De forma certera Estábamos hablando De forma veraz El momento en que dijimos Que íbamos a hacer Una lucha frontal Abierta Y una cirugía mayor A cualquier tipo de corrupción De cualquier tiempo Y cualquier persona Que la practique Asimismo A través de su cuenta De Twitter El primer mandatario Recalcó Que no se va a permitir Que ningún acto De corrupción Quede impune Venga de donde venga Todos los involucrados En el caso Odebrecht Deben responder A la justicia A su regreso De Brasil El fiscal general Carlos Baca Mancheno Enfatizó Que el compromiso De la institución Que preside Es de llevar Ante la justicia A todas las personas Que han cometido Actos ilícitos Conforme lo anunciamos Desde el primer momento En el que asumimos La responsabilidad De conducir La Fiscalía General Del Estado Nuestro compromiso Con el país Y con los ciudadanos Es Llevar ante la justicia A todas las personas Que hayan cometido Actos de corrupción Baca Mancheno Indicó que la próxima semana Retornará a Brasil Con un grupo de fiscales Para continuar Con la recepción De versiones Y recolección De evidencias Dentro de las investigaciones De los casos De corrupción De la empresa Odebrecht Luis Andrade Noticiero Ciudadano Y en este mismo tema El fiscal general De la nación Carlos Baca Mancheno Será convocado A la asamblea nacional Para que informe Detalladamente El estado De la investigación Y los avances Que se registran En el caso Odebrecht Así lo anunció El titular De la legislatura José Serrano El presidente De la asamblea nacional José Serrano Informó que convocará Al fiscal general De la nación Carlos Baca Mancheno Para que informe Detalladamente El estado De la investigación Y los avances Que se registran En el caso Odebrecht Haremos una convocatoria Al señor fiscal general Para que en el pleno Efectivamente Se pueda dar A conocer Se pueda dar A conocer Los pormenores En el marco Del control Político Que tenemos Como facultad Y como competencia Pero al mismo tiempo Como obligación Los asambleístas Este miércoles El fiscal Baca Mancheno Se reunió En Brasil Con autoridades De la procuraduría General De ese país Responsables De la causa Que investigue El caso De supuesta Corrupción De la constructora Brasileña El fiscal El fiscal Carlos Baca Mancheno Ponderó Que el principal Compromiso Al que llegó Con las autoridades Brasileñas Es haber establecido De una manera Clara Un mecanismo De cooperación Expedito Y rápido Que permita El tratamiento De la información Obtenida Podemos establecer Mecanismos Expeditos Y ágiles Para la cooperación Que requerimos Como fiscalía De Ecuador De la procuraduría De Brasil En la entrega De la información Que nos va a permitir Llevar a juicio Y procesar Los actos De corrupción Que se cometieron Por parte De ejecutivos De la empresa Del Vech Y de algunas personas Privadas y públicas El titular De legislativo José Serrano Aclaró Que se debe Determinar Si la información A solicitar Puede ser difundida O no Por eso O debe ser Todavía manejada De manera reservada Si es que Hubiese algún tipo De impedimento Legal Con el procedimiento Sobre todo penal Que establece Que establece Nuestra legislación En todo caso La convocatoria Al pleno Tiene como objetivo Que todos Los representantes De los ciudadanos Y ciudadanas De todas las bancadas Políticas Conozcan efectivamente En qué estado Está esa investigación Para que no Quede en impunidad Y obviamente Podamos dar Una muestra Feaciente De que estamos Haciendo nuestro Trabajo De control Político Cabe destacar Que la procuraduría Brasileña Acordó a entregar A Ecuador Las informaciones Obtenidas En más de tres años En más de tres años De investigaciones Cambiamos de tema El presidente De la república Lenín Moreno Se encuentra Liderando En Babaoyo Su primera sesión De gabinete Ampliado Para analizar La aplicación De los lineamientos Impartidos Por el mandatario Para los primeros Cien días De su gestión Y las acciones Prioritarias Que se ejecutarán En las diferentes Carteras De estado Durante la cita Ministerial Se revisarán Además Otros aspectos Como la optimización De la inversión Pública Y las metas Que deberán Alcanzar Hasta septiembre Los consejos Sectoriales Que agrupan A las distintas Secretarías De estado El primer gabinete Que realizamos Es aquí En la ciudad De Babaoyo Una ciudad Y una provincia Que nos deparó En las últimas elecciones Una votación Bastante caudalosa Ganamos Por aproximadamente El 55 Contra el 45 Por ciento Y quiero darle Mis gracias A la provincia De Los Ríos A la ciudad De Babaoyo Que nos permitió Tener este triunfo Electoral Muchísimas gracias Por ello Pedimos A esta provincia Con el fin De que En primer lugar Que los señores Ministros Expongan Su evaluación La evaluación Que han realizado Durante esta semana De sus respectivos Ministerios Y a la vez Nos expongan Cuáles son Sus propósitos Sus proyectos Y aquellas actividades Que van a realizar Durante estos primeros días Para ir consolidando Pues la actividad Del gobierno nacional Quiero Además Manifestar Que Que hemos Que hemos Organizado Este gabinete Con seis Consejos Sectoriales El de la producción Que va a estar a cargo Del querido compañero Vicepresidente Jorge Glass Espinel El de seguridad Que va a estar a cargo De Miguel Carvajal Ministro De defensa La política exterior Y promoción Estará a cargo De María Fernanda Espinosa El gabinete La política social Estará a cargo Del compañero Augusto Barrera Hábitat y ambiente Estará a cargo De Virgilio Hernández Infraestructura Y recursos No renovables Estará a cargo De Paul Granda Y la política Económica A cargo Del compañero Patricio Rivera Amigos Amigas Televidentes Aquí hacemos Una pausa Pero quédese Con nosotros Ya regresamos Para contarles Sobre el proyecto De agrobiodiversidad Y semillas Inicio de espacio Promocional Tu plan Siempre es crecer Del mar Salen nuestros materiales Y nuestra inspiración Con mi esposo Hemos sido artesanos Más de 20 años Mi jornada Inicia en las olas Desde antes De las 6 de la mañana Soy surfer Salva vidas Guía naturalista Con mi esposa Iniciamos este negocio Hace más de 16 años Soy maquilladora profesional Tengo un estudio De maquillaje Aquí en La Libertad El primer estudio En la península Mi negocio Al principio Inició Con el boca a boca Antes Uno tenía su presentación Por medio de catálogos Revistas Con internet Se nos hace mucho más fácil Pues nos conectamos Directamente con la persona Y se lo enviamos El internet Me ha ayudado muchísimo Han venido La gente de Europa De Estados Unidos Las fotos Y videos Que sube mi esposa Nos ha traído clientes De todos lados Esto de las redes sociales Me ha ayudado muchísimo Que mi negocio avance El 99% Ha visto mi trabajo Por internet Nos ha ayudado bastante Porque he tenido mis ventas Mi producto A la gente le encanta El Ecuador es único Me encanta lo que hago Y estar siempre en contacto Con la riqueza De esta península No quiero moverme de aquí Porque tengo todo En pocas palabras El mar es mi vida Se siente una cliente Al momento de que termine Y vea Se sienta diferente Se siente hermosa Para darle aquí A la península Un servicio En cuanto a belleza Imagen Que merece Tu plan siempre es crecer Y el nuestro también Y tú ¿Qué planes tienes con CNT? Fin de Espacio Promocional Gracias por informarse Con nosotros Ahora les contamos Que desde este Primero de junio En Ecuador Rige la eliminación De las salvaguardias En el sector comercial Existe gran expectativa Tal como lo habían anunciado Las autoridades Del Ministerio De Comercio Exterior El desmantelamiento De las sobretazas Arancelarias Llegó a su fin Esto conforme Al cronograma Aprobado por la Organización Mundial Del Comercio De esta manera 2.152 subpartidas Arancelarias Estarán libres De estos impuestos Para el economista Víctor Hugo Albán Presidente del Colegio de Economistas Esta medida Sin duda Tendrá un efecto positivo En especial Para el sector importador Por el hecho De que la gente Va a poder importar Productos Digamos Untuarios A un costo menor Porque los aranceles Se mantienen En la sobretaza Que se elimina La medida Fue implementada El 5 de mayo De 2015 Con el objetivo De regular Las importaciones Y equilibrar La balanza Comercial En la ciudadanía Y el sector Comercial Existe gran expectativa Y se espera Y se espera un incremento Del consumo Así lo destaca Carlos Valareso Gerente de Gigabyte En Ecuador Empresa que se dedica A la venta De laptops Y repuestos De computación Va a ser realmente Una carga Que se aliviana Un montón Porque lo que nosotros Hemos pagado En salvaguardas El año anterior Y el pasado También fue súper alto Entonces ahorita Eso se va a reflejar En un beneficio Para el consumidor Porque realmente Los precios Van a bajar Más o menos Yo estimo Que en un porcentaje De un 20% Y con los dos puntos Adicional del IVA Más o menos Se refleja En un 20-25% De la baja De precios Que va a haber Para el usuario En este negocio Con las salvaguardias Una batería Para computadora Costaba 60 dólares Ahora con la eliminación La ciudadanía Podrá adquirirla 45 dólares Asimismo Con un cargador De laptop Antes costaba 29 dólares A partir de este Primero de junio Tiene un valor De 18 dólares Y una laptop Que costaba 1.500 dólares Tiene ahora Un valor De 1.200 Según proyecciones Del Banco Central Del Ecuador El país registrará Un crecimiento económico Del 1,4% Para este año Evidenciando Que las decisiones Económicas Adoptadas Por el gobierno Nacional Como las salvaguardias Disminuyeron Los efectos De la caída Del precio Del petróleo La apreciación Del dólar Y los estragos Del terremoto Del año pasado Caterina Morijón Noticiero Ciudadano Y con 73 votos A favor El pleno De la asamblea Decidió allanarse A la objeción Parcial Del ejecutivo Al proyecto De ley De agrobiodiversidad Y semillas El informe Que recomienda Al pleno Allanarse A las observaciones Del ejecutivo Al proyecto De ley De agrobiodiversidad Y semillas Fue sustentado Por el ponente El asambleísta Ricardo Zambrano Permite el ingreso De semillas Y cultivos Transgénicos Al territorio Nacional Únicamente Para ser Utilizados Con fines Investigativos En el arranque Del debate El legislador César Rón Resaltó Que la autoridad Agraria Deberá controlar Si el uso De semillas Transgénicas Cumple su fin Investigativo Que analiza Semilla Por semilla Que política Agropecuaria Vamos a llevar Fortalecer Los saberes Ancestrales Que aún posee El país Fue el criterio Del asambleísta Liliana Durán Quien acotó Que la propuesta Del ejecutivo Se encamina A impulsar La soberanía alimentaria Los saberes De nuestras mujeres Continúan Resguardadas En la constitución Que garantiza Tener un ambiente Amigable Y sano Criterio Que coincidió El asambleísta Eliseo Azuero Pues dijo Que antes De desarrollar Tecnologías Hay que impulsar Conocimientos Propios del país Puesto que Introducir Nuevas especies Complicaría Incluso El entorno Económico No afectemos No afectemos A quienes Ancestralmente Han venido Desarrollando Tecnologías Que nos demuestran Que son mucho Más eficientes Un análisis Más técnico Sobre qué productos Deben nutrirse De semillas Transgénicas Fue el planteamiento De la asambleísta César Litardo La afectación Real que el Ecuador Está teniendo En este momento En términos De ser competitivos Con los países Vecinos Tras las intervenciones La asambleísta Dori Solís Criticó ciertos Argumentos Que no sustentan El impedimento Para el ingreso De semillas Transgénicas Dijo que hay que ser Propositivos Y plantear ideas Concretas Para impulsar La investigación Lo que abrimos Es la posibilidad A que el Ecuador Se acerque Al conocimiento Se acerque A la investigación Y pueda comprender Mucho más Profundamente La dimensión De los transgénicos No se puede Subestimar La capacidad Investigativa Del Ecuador Dijo en cambio El asambleísta Marcela Guiñaga Primero dijo Hay que evaluar Y analizar El banco de semillas Y su finalidad A los cientos De chicos Que estudian Biotecnología En este país Que van a ser Nuestros próximos Científicos Y que van a aportar A que tengamos Innovación Y desarrollo Con 73 votos A favor El pleno Decidió allanarse La objeción presidencial El documento Será enviado Al registro oficial Para su publicación Amigos Amigas Es momento De hacer una nueva pausa Pero quédese con nosotros Al regresar Les contaremos Sobre la decisión Del presidente Donald Trump De retirarse Del acuerdo De París Contra el cambio Climático Inicio de espacio promocional Tu plan siempre es crecer Acá en Puerto Viejo La gente tiene Bastantes ganas De trabajar Nos damos la mano Entre todos Es único Este lugar Te da todo Tienes la playa Tienes pesca Tienes surf Mi nombre Mi nombre es Gabriel Páez Soy empresario De telecomunicaciones Aparte de eso Damos también mantenimiento Y damos servicio técnico Mucha gente No consumía Tanto el café Como en otros lados Era el momento De emprender En algo innovador Y comenzar a hacer Costumbre En nuestra tierra El deporte del kite Está aquí En la ciudad de Manta En la playa de Santa Maranita Alrededor de 10 años El día comienza muy tranquilo Cuando ya las condiciones Están perfectas Comenzamos a avisarle a la gente Y todo el mundo Sale corriendo A armar sus equipos Para meterse a armar Lo más pronto posible Yo tenía dos locales En la zona cero Uno te perdió Que estaba en el centro comercial Comenzar desde cero Lo más importante Que estamos sanos Y estamos juntos Mucho temple Muchas ganas Con la tecnología Nos permite estar en contacto Con los clientes Proveedores Incentivamos el consumo Del local De acá de Manaví Tomarse un café Es una experiencia A través de mi empresa Nos comunicamos Y nos mantenemos Comunicados en Ecuador Y en todo el mundo Mi familia está completa Para seguir adelante Como Manaví La que somos Para mí Comunicarme con el mundo Hacer mis negocios Responderle a las personas Estar comunicados Es algo básico Tu plan siempre es crecer Y el nuestro también Y tú ¿Qué planes tienes con CNT? Fin de Espacio Promocional Gracias por informarse Con nosotros Ahora en el ámbito Internacional Les contamos Que el presidente Donald Trump Oficializó La salida De Estados Unidos Del acuerdo de París En contra del cambio Climático Esto ha generado Críticas Ya que Estados Unidos Es uno de los países Más contaminantes Donald Trump Anunció el jueves La retirada De Estados Unidos Del acuerdo de París Contra el cambio climático Una decisión Que generó de inmediato Una oleada global De reacciones La decisión De Estados Unidos De retirarse Del acuerdo de París De cambio climático Es una gran decepción Para los esfuerzos Globales De reducir Las emisiones De gases De efecto invernadero Y promover La seguridad Internacional China y la Unión Europea Defendieron El acuerdo de París Que apunta A limitar El alza De la temperatura Global Por debajo De los dos grados Celsius Con respecto A la era Preindustrial Trump Buscará Renegociar El acuerdo Pero el presidente De Francia Emmanuel Macron Advirtió Que no hay Nada negociable Yo respeto Esa decisión Soberana Pero lo lamento Y considero Que comete Un error Para los intereses De su país Y de su pueblo Y un error Para el futuro De nuestro planeta La jefa Del gobierno Alemán Angela Merkel Pidió que prosiga La política Climática Que preserva Nuestra tierra La ministra Británica Theresa May Dijo a Trump Que el acuerdo De París Protege La prosperidad Y la seguridad De las generaciones Futuras En Estados Unidos Activistas ambientales Se manifestaron Contra la decisión De Trump Mientras que Gobernadores demócratas Prometieron respetar Los estándares acordados Bajo el acuerdo Por el momento Las únicas voces De apoyo Surgieron del partido De Trump El republicano En Filipinas Un asalto A un casino De lujo En Manila Dejó decenas De víctimas mortales Los hechos Todavía se investigan Para determinar Si fue un ataque Terrorista Al menos 36 personas Murieron el viernes En el casino De Manila La capital De Filipinas Que fue atacado Por un hombre armado Que disparó Y prendió fuego Al lugar 53 personas Resultaron con lesiones Por una estampida Y el humo 18 tuvieron Que ser hospitalizadas ¿Por qué no un acto De terror? No hay elementos De violencia De amenaza O de intimidación Que indiquen terrorismo Si fuera un terrorista Del grupo Estado Islámico Habría disparado A la gente Las autoridades Informaron Que el agresor Que al parecer Actuaba solo Y podría ser extranjero Caminó hacia una De las zonas Del casino Disparó con un rifle Hacia una televisión Roció luego con gasolina La mesa de las apuestas Y la incendió Además informaron Que el sujeto Disparó nuevamente Hacia donde guardan Las fichas Y se llevó 2 millones 300 mil dólares Luego el hombre Dejó el lugar Y subió hacia una De las habitaciones Del hotel contiguo Donde se suicidó Al quemarse vivo La acción fue reivindicada Por el grupo Yihadista Estado Islámico Pero según las autoridades Se trata de un robo frustrado Y en el marco Del Congreso Del Partido De los Trabajadores El expresidente De Brasil Luis Ignacio Lula da Silva Instó a la izquierda De su país A unirse Y retomar el poder En las próximas elecciones El expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva Pidió a la izquierda Que se prepare Para volver al poder Tenemos la seguridad De que si la izquierda Va a la disputa Con un programa Bien preparado Vamos a volver A guarnar este país En 2018 Lula Que enfrenta 5 juicios Por corrupción Es la principal apuesta Para 2018 En el Partido De los Trabajadores Que comenzó El jueves Su congreso En medio De las investigaciones De desvíos Multimillonarios Votarían por él En enfrentamientos violentos Decenas de manifestantes Piden la dimisión Del gobierno afgano En Kabul Tras el atentado De ayer Los manifestantes Que se dirigían Hacia el palacio presidencial Al grito de muerte A los talibán Y justicia Han sido dispersados Por la policía Con tiros al aire Y manguerazos Cuando intentaban Franquear Un cordón De seguridad Los servicios secretos Afganos Apuntan Al grupo armado Haqqani Aliado de los talibán Del mortífero Atentado Con camión Bomba Del miércoles En Kabul Aunque los talibán Desmienten Su implicación En el ataque Que ha causado 90 muertos Y centenares De heridos Sigue habiendo Personas desaparecidas Las autoridades Han advertido Que debido A la fuerte explosión Muchos cuerpos No podrán ser identificados El ataque Del miércoles Ha sido el peor Registrado En la capital afgana Desde 2011 Amigos Amigos Amigas Televidentes De esta manera Llegamos a la parte Final de la emisión Central de su noticiero Ciudadano Mi nombre es Luis Andrade Me despido de ustedes Deseándoles que tengan Una excelente tarde Y un buen fin de semana Hasta pronto Gracias por ver el video